¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Norma Lara y esta noche nos encontramos en el Pasagüero y disculparan ustedes un poquito que esté yo desalineada, pero es que ¡guau! Esta noche de verdad hubo mucha emoción, mucha euforia y de verdad en la primera presentación de Wendy Zulka en México. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Ay, hola, muchas gracias por la entrevista y sí, estoy muy contenta y emocionada de estar por primera vez en México, en esta primera presentación, gracias por el cariño a todos mis fans que vinieron, de verdad, los quiero mucho, me trajeron muchos carteles, muchos regalos y pues muy emocionada, muy emocionada. De verdad que tengo que decir que me sorprendió enormemente el cariño que te tienen todos tus fans aquí en México. Me regalaron eso también. Qué linda, ¿verdad? No, sí, muchas gracias, de verdad son muy muy buenos, la verdad son muy amables y me encanta, me encanta que me regalen así. Bueno, Wendy, ya has estado unos días aquí en México, ¿cómo te has sentido? ¿Qué lugares has visitado? Pues no he tenido mucho tiempo de pasear porque gracias a Dios me ha contactado mucha prensa, he estado en entrevistas de radio, televisión, medios escritos y pues solo tuve la oportunidad de visitar la Basílica de la Virgencita de Guadalupe, que acá tengo mi medallita, que siempre me acompaña y también fui al lago de Chapultepec, que tuve la oportunidad de también visitar ahí y pues ojalá que también pueda ir a las pirámides y hay muchos lugares más, ¿no? También vas a Acapulco, de mí es posible que vaya. Ay, muy bonito puerto. Bueno, Wendy, me imagino que ya probaste un poquito de la comida aquí en México, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? ¿Fue con la comida? Muy chile, mucho chile. Mi país se acostumbra a comer con mucho picante, mucho chile, pero igual estuvo muy muy rico, probé tacos, probé chilaquiles, probé enchiladas, pero sí, sí, de todo un poco, estaba muy rico, muy rico la comida mexicana. Qué bien. Bueno, a mí me llamó un poquito la atención tu vestuario, Wendy, de verdad, que es un cambio de niña a ya una mujer de 18 años, ¿qué nos cuentas un poquito sobre tu vestuario? Pues es una combinación de lo folclórico con lo que empecé, que es un poco más chiquito, más moderno, con un top así súper súper moderno y es una fusión, ¿no? Como lo que quiero hacer ahorita, que es el folpop, que funciona pues lo folclórico con el pop. Mira, qué bien, qué interesante. Oye, ¿cuáles van a ser tus próximas presentaciones? El próximo 25 de julio, el próximo viernes, estoy en Marrakech y el próximo 26 de julio estoy en Monterrey, en el Café Iguana, así que todos están más que invitados, los espero, estoy muy emocionada de visitar también Monterrey. Así que nada, muy, muy, muy contenta. Emocionada, definitivamente. Emocionada, muy, muy, muy. Bueno, hoy fue el estreno de tu video. Sí. Cuéntanos un poquito. Y ya he pasado mucho tiempo desde que estrenamos la canción, el audio oficial, que ya tiene más de un millón de visitas. Y nada, agradecer al público infinitamente por el cariño, los fans siempre me están escribiendo cuándo, cuándo el video, cuándo el video. Hoy día lo publicé al mediodía y pues con la bendición de Dios he recibido muchas buenas críticas, buenos comentarios y está muy, muy bonito. A mí me encanta el video. Pues la verdad te felicitamos por él. Y pues bueno, ¿vas a estar, vas a tener más visitas a nuestro país? Cuéntanos un poquito. Exacto. Pues ojalá que vuelva. Hay cosas que hemos dejado así, ¿no? Como que en stand-by. Pero pues ojalá que volvamos. Creo que con la ayuda de Dios siempre, que sí, con mi papá también que está en el cielo, me bendice. Y pues ojalá que vuelva pronto, que me encanta, me encanta México. Qué bueno, de verdad. Y creo que los mexicanos te dan con sentido. No, son muy, muy amables, son muy buenos. De verdad, de verdad. Siempre cuando íbamos por las calles y no conocíamos alguna dirección, nos guiaban, ¿no? O sea, con mucha gentileza, hasta se paraban, ¿no? Paraban el carro para ayudarnos y eran, no, de verdad, muy, muy buenos. Pues qué bueno que te has llevado una muy buena impresión. Esa, vos fueron las banderas, ¿no? De Perú, acá, en las calles de México. Oye, Wendy, ¿tienes algunos otros? ¿La mejor actuación? Sí, sí, me gusta mucho actuar. Desde muy chiquita me gustaba actuar, me gustaba cantar, me gustaba bailar. Y pues sí, uno de mis sueños es llegar pues a actuar, pues por ejemplo en Televisa, en una telenovela. Ojalá pues pueda estudiar y quedarme aquí y estudiar en el CEA, ¿no? Que sería un sueño para mí. Sí, seguramente van a prosperar esos planes. Entonces, Wendy, yo de verdad que esta noche quedé muy impresionada porque, guau, mira que tienes muchos seguidores, chicos muy guapos. ¡Ay, sí! Que te gritaban, bueno, se deshacían por ti. Sí, la verdad, ¿no? Muchos más. ¿Te esperabas esto? No, la verdad, sé que me escribían mucho, pero de verdad, cariño, fue muy grande, muy grande. Son muy, muy buenos, muy, muy lindos todos. Me trajeron muchos regalos, muchos carteles, me gritaban. Antes de que cantara, pues decían Wendy, Wendy. Así que no, muchas gracias a todos los fans que siempre me están siguiendo. Pues, bueno, bueno, nosotros te deseamos muchísima suerte, de verdad. Esperamos que regreses pronto a México, que hagas muchas cosas más en México y, pues, bueno, que te hayas llevado una excelente impresión de nosotros los mexicanos. Por supuesto, la mejor impresión, de verdad. Es uno de los países que he visitado que más me ha encantado. Todavía me falta recordar mucho, me falta una semana todavía en México. Así que lo voy a disfrutar mucho y muchas gracias y un beso muy grande para todos mis fans de México. Mucha suerte y felicidades. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo muy grande para VideoNemesis de su amiga Wendy Zulka. Muchos besos. Gracias. Gracias por ver el video.